Daba por decir que nos vamos para el circuito de Santa María Creo que es Burlingham Así que nada, yo me estoy yendo a buscar la mochila Para llevarme agua, algún jugo o algo Porque según me dijeron el circuito de adentro está zarpado Y se puede volar Así que nada No maneja de ir Tengo ganas de usar el boy a fondo la verdad A ver como se comporta en otro circuito No maneja de ir se montando en el circuito de acero Para los que me preguntan si el buey tiene algo, no, no tiene nada, está original, no tiene la tapa del filtro no más Vuelan la acuilar Bueno, ya rescaté la mochila Así que ahora me voy para que mi amigo Arce No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Yo venía volando, casi me maté como cuatro veces Circuito de Santa María A ver qué onda la primera vez que vengo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ah Que me llame la llave Que llame la llave Me llame la llave ¡Hasis! ¡Ah, es suena! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estás haciendo, boludo? ¡No puedo arrancar el CRF, compañero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te heces! no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!